Porque siempre encontramos lo que salimos a buscar, nos gusta viajar en El Descapotable. Y este sábado nos visita la protagonista de la serie, Juana Brava, Elisa Zulueta. Hay como una subestimación que no tiene que ver con respeto al género, sino que es como una subestimación. Y en toda índole de cosas, desde que no te contratan porque pudiste ser mamá, desde que te dejan sin pega cuando eres mamá, los contratos son raros, ganamos menos que los hombres. Como que hay una subestimación como a la hormona femenina. Amparo y Valeria conducen El Descapotable, sábado, 23.30 horas, por Vía X2.